En el día de hoy nosotros hemos iniciado un plan de lucha en virtud y a raíz de que las cámaras nacionales, de que inuclan a las clínicas y a los sanatorios han decidido por una cuestión arbitraria no dar ningún tipo de recomposición salarial al sector en virtud de lo que ellos aducen la crisis que se está viviendo pero nos encontramos en una situación muy complicada, muy difícil donde hoy a la fecha los trabajadores y las trabajadoras de la salud no tienen ninguna propuesta para su recomposición salarial dejame destacar que estamos hablando de lo que es la paritaria 2023 aún no hemos empezado a discutir la paritaria 2024 que empieza ya por mayo así que hemos iniciado un plan de lucha a nivel nacional y Bariloche no está ajeno a eso hemos empezado por un paro de 24 horas con una movilización de una hora en cada uno de los establecimientos mostrando el descontento y esto va a ir siendo progresivo a medida de que esto no se solucione nosotros no vamos a abandonar las calles ni la lucha mientras el sector empresarial no recapacite y dé el salario que corresponde hoy para un trabajador de salud Bueno, ¿cuál es la situación del trabajador? Y la situación es bastante mala, la realidad es que a nadie le está alcanzando el sueldo sin ir más lejos, acá un kilo de arroz te sale 3.000 pesos el sueldo básico de nosotros es muy bajo bueno, y esperando que esto tenga una solución el paro de hoy que nos solucione algo para la recomposición salarial que se abran las paritarias Mirá, yo siempre digo lo mismo, el día que entendamos y la sociedad entienda lo frágil que está la salud en Bariloche y en todo el país, pero acá sobre todo en Bariloche creo que sería muy preocupante, creo que no tomamos dimensión de lo preocupante de la labor que llevan estas trabajadoras y trabajadores acá adentro día a día y no son reconocidos como corresponden no nos olvidemos que hace menos de 3 años venimos saliendo de una pandemia donde los aplaudían, donde eran los héroes y hoy vemos como los ningunea una cámara donde también la cámara que los nuclea cada uno, en este caso al San Carlos en este caso al HPR en su conducción que es el doctor Pedro Mazoleni que es el dueño de esta institución nada, apelamos a que recapaciten y si no es así nosotros mantendremos las medidas de fuerza y cada vez serán más agudas hasta que no recapaciten y entiendan que tienen que reconocer a los trabajadores y a las trabajadoras de salud como corresponde así que te agradezco por haber acá acompañado esta medida y vamos a seguir en la calle el tiempo que sea necesario hasta que no tengamos una respuesta como de acuerdo a lo que estamos pidiendo